bueno mis amigos ya estamos aquí nuevamente en el gimnasio con bruno y el día de hoy él nos va a explicar que venimos a hacer en este día hola que tal pues bueno hoy vamos a trabajar con dos de mis chicas llevan más tiempo con más experiencia con más fuerza y los vamos a compartir un video de entrenamiento de cuadriceps y glúteos es un entrenamiento muy básico es un entrenamiento pesado e intenso vamos a trabajar con Berenice y con Mayra a continuación vamos para allá vamos vamos a darle vigente vamos a comenzar con extensiones es un ejercicio para calentar es un ejercicio de pregotamiento para el cuadriceps calentar muy bien las articulaciones e ir llenando los cuadriceps de sangre para todo el trabajo tan pesado que vamos a hacer el día de hoy vamos a comenzar Vamos a hacer aquí sentadilla, normalmente lo hacemos aquí en Máquina Smith, para cuidar un poquito la posición, cuidar la espalda y algo muy importante que siempre manejo, estos son los rangos de movimiento la sentadilla es una discusión muy completa, pero si se fijan aquí lo que podemos trabajar es que si el rango está completo, vamos bien desde la cadera, su espalda y las rodillas, ¿sale? recuerden, entre más largos sean los rangos de movimiento, mayor número de fibra muscular se estimulan si más sigues más corto, estimulas menos fibra, ¿sale? esto siempre es algo muy importante, hacer todo el movimiento completo abajo y todo para arriba, ¿sale? la sentadilla es una ejercicio de mucha potencia, de mucha fuerza, va a estimular totalmente tus cuadrices, tus glúteos es de los mejores ejercicios, a veces no vamos a trabajar tan indicados glúteos, si yo hago estudiar tu trabajo en las sentadillas o en el press de pierna, tu glúteo está totalmente estimulado, ¿sale? todo, 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 ¿se fijan? el rango es completo y profundo, ¿ven? la estimulación sobre el último ¿Cómo te sientes hasta este momento? ¿Bien? Sí ¿Preparada para lo que sigue? Sí, todavía resisto ¿Y acá tú cómo te sientes hasta ahorita? ¿Todo bien? Ya no ¿Todo bien? Gracias por ver el video. 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 Pero es importante nunca desbloquear la rodilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.